Se despierta María, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Este fin de semana Jalapa demostró tener un enorme corazón. Los familiares de la pequeñita María con entusiasmo organizaron su fiesta de siete añitos y al ver que nadie llegó al evento, ellos mismos publicaron a través de las redes sociales lo que pasaba. Al poco tiempo, la comunidad y la Unión Jalapeña se hizo notar. Personas de buen corazón llegaron a la fiesta con decirles que hubo hasta mariachi y así fue como se disfrutó. Le vamos a hacer una forra a María, familia, yo soy el payaso Chimichurri, Lucas Comefrutas. A la cuenta de este chiqui, le vamos a decir, una, dos, tres, chiqui, seguro, limbo, pao, chiqui, seguro, limbo, pao. A la tío, a la pao, a la tío, pao, pao. María, 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 María. Tantas personas quedaron conmovidos con la pequeña María que la fiesta fue un éxito, cerrando la calle para bailar Payaso del Rodeo. Tocamos de las tres y media y como se vino al agua no vino nadie. Mi sobrina estaba con su pésima actitud, pero mi hija estaba feliz y diciendo, si van a venir, si van a venir, y como ya no vio que no venían, pues no se resignó y dijo, no, pues ya ni modo y pues ya y pues mi hermana me fue cuando metió la cuchara y llamó a toda la gente no, de hecho no yo había visto así publicaciones y nunca creí que era así, fuera real la verdad, nunca había visto, muchas gracias y por todo lo que el apoyo, ahora sí ahora sí, se ve que México está muy hundido, la verdad feliz cumpleaños María, estamos seguros que nunca lo olvidarás con imágenes de Denise López Barrera Samantha Martínez amigos, estamos bien seguros que María no va a olvidar este cumpleaños número 7 la verdad fue una superacción la que realizó toda la comunidad de Jalapa como pudieron ver, pues hubo sorpresas hubo concursos, hubo payasos se dieron cita a muchísimas personas tanto que tuvieron que cerrar la calle para concluir la fiesta con el ya famoso payaso del rodeo que no puede faltar en ninguna fiesta mexicana para finalizar y la verdad es que fue una superacción nos encantó todo lo que se terminó haciendo en esta fiesta y sobre todo pues ahí hay una lección cuando ustedes ahí en casita los invitan a una fiesta siempre hay que acudir hay que darse un espacio la gente que realiza la fiesta también es para festejar al cumpleañero pero al final están pensando en ustedes de todas las personas que pudieron haber invitado piensan únicamente en ustedes entonces hay que agradecer que esas personas les están dando el espacio en su vida tanto para contemplarlos y tomarlos en cuenta en un momento tan importante aparte de festejar al cumpleañero también es una convivencia pensada en los invitados entonces hay que tomarse el tiempo de acudir y no hacer esto señores de acudir Gracias.